Que nada dura para siempre, es una frase común Que suena muy diferente, desde que te fuiste tú Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti Dicen que el tiempo cura todo, pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro, que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer, no me lastimes Cómo debo hacer, para romper este silencio cruel De no saber más de ti, de ti Vuelveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro, que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer, para romper este silencio cruel Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer, para romper este silencio cruel De no saber más de ti, de ti Vuelveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti Cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti Cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti Cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti